Me gustaría resaltar el compromiso del Gobierno con este acontecimiento calificado de excepcional de interés público, otorgándole los máximos beneficios fiscales que garantiza la ley, al igual que el periodo máximo de tiempo. Quiero destacar la cesión del edificio del Banco de España, a poca distancia de donde nos encontramos, que pasará a convertirse, tras su remodelación, en uno de los centros de referencia del aprendizaje del español. La conmemoración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca y, por ende, de la Universidad Española es, por la trascendencia material y la proyección del acontecimiento, un objetivo de Estado que debe ser entendido al propio tiempo como un homenaje a todas las universidades españolas, europeas e iberoamericanas y también a nuestra cultura y a nuestra lengua. Desde el Gobierno que presido, animo a que la apertura del año académico 2017-2018 se realice en la Universidad de Salamanca, destacando así, a escala nacional, la relevancia de la celebración del octavo centenario. Finalmente, les aliento a continuar en esta tarea de formar ciudadanos libres e iguales que puedan decidir con conocimiento el destino de sus vidas, que todas juntas significan el destino de la nación española. Muchas gracias. Gracias. Gracias.